hola amigos amigos youtube aquí va el enchufe volador el enchufe volador que bueno no pasa nadie mañana mañana no esta tarde está el enchufe aquí y con los dos interruptores para darle y los enchufes en fin señores vamos que nos vamos cuántos tenemos aquí ya están los paritos adaptados ahí están los tutores volando va a quedar mirad pero separadores independientes poquito a poco luego no ya están todos en actos volando ahí están ya no hay ni uno abajo esto vamos a mirarlo hacerle el repaso general mirad a lo tiene esto por encima que lo que yo quería que estuviera individual se va a salir aquí hay otros poquitos abajo es de estos mañando que lo que dije mira esto es diario yo hago aquí en algo que le tiro y su chorrito de agua que no le falta ni la gloria y esto igual el chorrito de agua y ese baño mira por aquí lo mismo voy a poner lo que han cagado lo veo no ahí tiramos y que se llene y como tiene color no pasa nada hay que recoba y se bañe pues vamos a empezar señores vídeo polémico vamos pero por aquí vídeo polémico esto yo sé que es polémico porque la gente no le gusta hay que decir la verdad cantidad o calidad mira esto por aquí esto no lo va a enseñar nadie mira en ningún aviario mira muerto 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 cantidad o calidad vamos a empezar vamos a hacer respetuosos cada uno que quiere como quiera y haga lo que quiera cada uno tiene una forma de cría y de filosofía de ganar y cultura cada uno distinto a otro que es la calidad vamos a empezar que es la calidad calidad que comparo que campeón del mundo como tengo aquí varios campeón del mundo para mí si esto es calidad que también para mí para mí la calidad que quieren bien que lo que estamos estamos ningún hay como la presión de vicente blanco que está viendo en una última entrevista con domenés no hay pájaro malo es decir su poco en un par que esto pero que no críe y ya está o que no piste vale mi experiencia personal yo voy a hacer lo que yo hago mira en los amarillos a la blanca he metido muy poca calidad muy poca calidad perdón he metido muy poca cantidad de pájaros para refrescar sangre pero lo único que le da ha metido algunos paros para darle un poquito de forma por ejemplo este de ñoño que me preguntáis este de ñoño este de 339 donde está más de ñoño alguno ha metido mira de 339 aquí está el olor no lo ves mirad está aquí para que para refrescar y para que vayan para que vayan un poquito para que para que obedece nada de lo contrario he metido un poquito y que lo que está pasando pues que los amarillos a la blanca la teoría es que están criando todos espectaculares porque porque mi línea de padres yo trabajo mucho que críen bien y que estén bien os voy a poner un ejemplo vale que ahora voy a decir lo otro vamos a poner aquí había cinco por los cinco están aquí mirad que para mirad mirad mira que amarillo la blanca 5 a 18 ese es el mío lo veo o no y lo otro también mirad lo veo o no esto es de mi línea mi línea es que críen bien mira esto de aquí lo veo o no 5 a 18 5 a 18 lo ve de 6 5 de 6 5 mira que paro lo veo o no lo veo o no ahí está y ahí están lo ves críen como rata mi línea genética es lo que hago yo una selección después paro que he metido nuevo porque no voy a poner anilla tampoco porque tampoco voy a reventar críado pero mirad estos no son mías ninguno de los dos miren los padres como están hay vía 5 quedan 2 esto es lo mismo que están medio desplumados y es lo que te voy a decir es lo que os voy a decir que es la calidad para mí la calidad son paro que den bueno que críen bien y que sean buenos y que pisen y no tener paro artificiales yo no tengo paro artificiales yo no además siempre que meto un nuevo paro en mi aviario son siempre machos no la hembra por la hembra mía crían el que se lleve un paro 5 a 18 críen como una rata como rata y crían bien mirad y yo no embucho señores yo tengo una dedición que no embucho esto porque están muertos débiles la han picoteado este está muerto porque tenía que morir loco no este está muerto porque se tienen que morir el que diga no se me mueren paro es mentira 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 hay gente que sale mira que es pájaro y el nido ni caca en el nido madre mía tiene el nido más limpio que mi casa y yo ya me río me río y después compran esos pájaros que no voy a decir nombre compran esos pájaros y ellos no críen ni a la de 3 porque tienen que estar todo el día embuchando y todo que lo veo perfecto eh ojo que yo no soy aquí el que dice quién es correcto y quién no que a uno críe como un meón vea mirad no voy a poner mira Federación Nitoloica Italiana Federación Nitoloica 5 mirad están muertos están muertos por qué por eso por ver no porque estén malos no les de comer no les de comer se mueren y ya están mirad un ejemplo macho 8 6 97 hembra 5 a 18 22 ahí lo tenéis macho a 35 hembra 5 a 18 la 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 hembra 5 a 18 tengo una línea genética señor que se mueren que se tenga que morir aquí en el abierto de 4 a 5 burgos sólo crían los mejores y están los mejores aquí si no no son buenos paros van fuera mirad lo veis mira hembra 5 a 18 jp lo veo no porque un paro para darle para abrir sangre mirad que estén en esquí tu huevo 6 huevos y mira que este pino mira que este pino mira que este pino me ha criado mi paro cría el problema mío de los de los rojos a la blanca he abierto demasiado la sangre es decir si veis lo que me cría cría lo es decir yo he cogido para darle forma a los paros cogió paro muy grande abierto demasiado la línea demasiado demasiado y la mitad de los paros no son míos es decir que la mitad son de Juan Francisco Burro pero abierto demasiado a 10 se me ha ido se me ha ido mira como querían 5 a 18 5 a 18 ahí lo tenéis y así vamos mira 5 a 18 5 a 18 mira mira yo yo no alimento a ninguno antes ahí tenía la la heringa a ninguno que demuestra que se tenga que morir aquí va sobreviven los fuertes los fuertes mira voy la hembra 5 a 18 del 22 del 22 esto es lo que es una línea genética líneas genéticas que críen bien ¿cómo se selecciona eso? dejarlo y que críen que críen por ejemplo pájaros buenos un corazón pum y esta pareja se repite y esta pareja se repite y de aquí me cogeré la hembra porque sé que repite porque son buenos pájaros aquí nada más así se seleccione me están llamando de la tienda miren 5 a 18 ¿lo veis o no? ahí lo tenéis con esto de aquí para abrir sangre y es lo que os vuelvo a decir después hay hembra porque no dormía miren ninguno mira no voy a poner no es mío ni huevos y de sobre todo la mayoría del marfil que he metido para meter por lo que hay así que cantidad o calidad escoges tú lo que es para ti la calidad ¿qué es la calidad? paro bueno o paro que críen bien porque se puede tener las dos cosas a la misma vez lo que pasa es que hay que tener y decir voy a hacer una criba porque yo con una heringa empiezo a darle a todo 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 el año que viene tenemos que dar doble de vinga el tercero también y reventarlo yo le vuelvo y yo le hice un flip flip al principio y ya está y ya cada uno que escoba lo que tengan que escoger mirad esta mirad adivina de quién es la hembra adivina de quién es la hembra pero que todo el juego que sí se me halla este año está los los rojos o así pero bueno que mirad ahí lo lleva 31 5 a 18 del año 23 mirad con un macho con un macho 6K31 es de gallego del 21 ahí lo tenéis pues lo lleváis esto es lo que hay esta es mi forma de la agricultura ponedme en los comentarios si os gusta o no os gusta mi forma de cría y como crío vamos a dar un limpiadete vamos a seguir espero que os guste el vídeo espero no ofenda a nadie porque yo respeto a cada uno como cría mirad los rojos mirad las crías mirad las crías y mirad las crías y allí está todo lleno de crías están criando como ratas y yo los rojos los de mí como ratas los mejores que están criando son los rojos pero bueno que esto está todo lleno yo espero seguir así y decirme que os parece por favor y la verdad porque aquí este canal muestra la verdad que de buenas prisiones no pasa nada que hay más selección que hay más niales más nada que la paro no cuba esto muy buena a un lote y fuera y fuera o venderla yo me quedo con los buenos los buenos que críen bien que yo disfrute yo tengo un aviario para disfrutar yo tengo ahora el aviario que me encanta pues yo tengo aquí los paros para que yo no para que no irritarme que críe el que quiere el que no va larga de aquí porque aquí está lo mejor los paros que dan mejores y los paros que crían mejores pues espero que os guste el vídeo decirme que os parece y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego adiós chau chau